Y en Francia al menos 10 personas han fallecido y varias han resultado heridas en el descarrilamiento y posterior incendio de un tren francés de alta velocidad que se produjo el sábado por la noche junto a la localidad de Airwaysheim, cerca de Estrasburgo, en el norte de Francia. Según indican algunos informes, el tren estaba realizando pruebas en la nueva línea de alta velocidad que se encuentra en el norte de Estrasburgo. En el tren viajaban técnicos y según la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses podría haber descarrilado debido a un exceso de velocidad. Según afirma la televisión francesa TF1, de momento no hay indicios de que tenga conexión con el terrorismo.